Autoridades de la Comisión Nacional del Agua pues constataron los problemas, las necesidades de esta colonia aquí en el puerto de Acapulco de la frontera y mi compañera Tere Lubiano estuvo en este lugar, nos cuenta que sucedió. Sí, a la una de la mañana fue que nos despertamos y ya estaba adentro de la casa, pero así subió rápido, rápido, subió, no tardó nada en lo que subió y lo que pudimos, salamos arriba en la azotea, nada más, no teníamos ni techo, pues ahí nos estuvimos mojando, pero pues las cosas las perdimos todas, todas. Doña Vicenta Martínez, habitante de la calle Paseo del Río de la Sabana en el puerto de Acapulco, fue uno de los cientos de afectados durante las pasadas lluvias, cuando se desbordó ese río. Durante un recorrido que realizó personal técnico de la Comisión Nacional del Agua con el diputado federal Fermín Alvarado Arroyo, en la colonia frontera recibimos testimonios e inconformidades como la del señor Rufino Guillén Medel. El agua en vez de que agarre para allá, se viene y sale para acá, desgraciadamente nos afecta a todos nosotros, porque hemos hecho porque ya no tienen tierra aquí, pero pues ellos no sé si le dan dinero a lo que traen el carro de tierra, y lo tiran allí, y a la orilla de allá, miren cómo está allá, o sea, ya el río está en un arroyito que sale allá. La señora Francisca Reyes Cruz dijo que la fecha límite para que comiencen a trabajar y resuelvan el problema del río es el día 30 de mayo. Ya tenemos una solución, no sea que se deba que ahorita estén aquí, porque en su momento se necesitó que estuvieran aquí y no vinieron, y hasta ahorita vienen, sí, las lluvias están próximas, por eso nos dieron hasta el 30 de mayo para empezar a limpiar el río. Ahorita todavía no se ha empezado a limpiar, vinieron de Conagua, sí, pero se llegó a un acuerdo. Doña Vicenta se armó de valor y dijo que ojalá encaucen y desasolven el río de la sabana, porque ya está cerca la temporada de lluvias y no duerme por temor, ya que son tres veces que se inunda esa zona. Pues nos encontramos con sus espantadas porque ahora sí pensando en el agua y estamos que queremos que nos arreglen esto, que haya una solución, no nada más que nos estén mintiendo. Ahorita esperemos que dicen prometen y prometen y nada más no, a ver, ahorita sí ya cumplen. Es necesario que las autoridades pongan solución a este problema en lo que es la ribera del río de la sabana, de lo contrario, cada temporada de lluvia las colonias cercanas se van a inundar. Con imágenes de Cristian Marmolejo, Teresa Lubiano de Labra, Radio y Televisión de Guerrero. Gracias.